Pues, les invitamos a tomar sus asientos, ya vamos a iniciar. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. Pues, vamos a iniciar con nuestra sesión de coproducción de conocimiento, integración también para el uso sostenible de los recursos marinos. Esta sesión va a ser híbrida, tanto en idioma, vamos a tener español, inglés. Pueden hacer sus preguntas en el idioma que más les guste. Si necesitan traducción o clarificación, avísenos también para atender el tema de traducción. Y vamos a tener una hora de intervenciones, después de cada sesión van a poder hacer preguntas y luego tendremos media hora de debate sobre nuestras experiencias en el tema. Y bueno, entonces, iniciamos con la primera presentación. El rol de las colaboraciones interdisciplinarias para promover la sustentabilidad en la práctica y en el manejo de recursos marinos, por Heather Leslie, que está basada en la Universidad de Maine. Bienvenida, Heather, la palabra es tuya. Gracias. We cannot hear you. Good morning, everyone, and welcome to the session 6.1. I'm delighted to kick things off. My name is Heather Leslie, and I'm at the University of Maine, and I'm joining you virtually today from Orono. ¿Sí funciona o no? Yes, it works. Thank you. Yeah, it works now. My goal is to welcome you to the session and also to introduce the team that has contributed to the work you're clear about today. We are a large team, more than 20 individuals from more than eight academic and non-governmental organizations in Mexico, the United States, Sweden, Germany, and other countries, and you can see that we're a group of individuals that vary in the stage of our careers and backgrounds, and together we are the group Marea, which has been in existence for more than 10 years, and you can learn more about the affiliated groups in this project by going to that website there. The U.S. National Science Foundation has been a major contributor to the work that we've done over the last 10-plus years, and that's most recently through the Dynamics of Integrated Socio-Environmental Systems program. This program supports research on integrated socio-environmental systems and the complex interactions within and among environmental and human components of these systems, and our group in particular focuses on the human environmental systems in northwest Mexico associated with small-scale fisheries. Much of our work is guided by the framework developed by Eleanor Ostrom and colleagues and published in Science in 2009. I imagine many of you are familiar with this framework. Here is an example of it tailored to coastal fisheries, particularly small-scale fisheries, and you can see on the left that the environmental domains of the system are articulated, the ecosystem and the target fishery species, on the bottom left there in green, and on the right you see the social components of the system, local institutions in red, and then at the bottom there, fishers and other actors who are key to the system. So we've used this framework to organize and integrate the different studies that have been done through Marea over the last 10-plus years, and that's facilitated collaborations across disciplines among our transdisciplinary team. Here's a photo from a few years back from a meeting we had in La Paz on the Gulf of California coast, and you can see that we have investigators that are just starting their careers there on the far left, and also more senior personnel. Some of us have been working in this region for more than 25 or 35 years in some cases. And we also come from many different disciplines, from oceanography, from geography, economics, ecology, and other biological, physical, and social sciences. So together, we've been able to tackle a number of different topics, as you'll hear about today. And we've also worked closely with members of fishing-dependent communities in the Gulf of California region, particularly in Baja California Sur, and you'll hear about some of that work as well. And these fisher-researcher collaborations have taken many forms, but they often involve co-production of knowledge related to small-scale fisheries in the region, both through co-design of research studies and analysis of results, and then reporting back and interpreting the results together with community members. So with that, I'm delighted to turn things over to our next speaker, Dr. Tim Frawley from NOAA and the University of California at Santa Cruz. And throughout this next hour, you'll hear from other members of the MRAEA team, and I'm excited for the discussion to follow. Thank you very much. Tim, you're up. Okay. We're seeing this as a full screen here. Good. Okay, yeah. So the title of my talk today is Local Governance Structures Mediate Small-Scale Fishery Operations, Adaptive Capacity and Vulnerability Across Northwest Mexico. And as Heather mentioned, it's kind of a huge team of many institutions across the U.S. and Mexico, of which I'm only a small part. So there's kind of two pieces of motivation for the research that I'm going to be presenting today. The first was insight that came to me during the course of doing my dissertation research in Santa Rosalia in Baja, California, sir. That is, that small-scale fishers are heterogeneous. This seems intuitive to anybody who's spent time in the field or talk with a fisher. But in the literature, they're often represented as a uniform element. But in my conversations with the men and women of Santa Rosalia, I learned of kind of a variety of behaviors and beliefs that are influencing their livelihood practices down there with a lot of variation within this single community. And two of the things that I honed in on as mediating this diversity within Santa Rosalia were livelihood practices and access to permits and equipment. The second piece of motivation for the work I'm going to be presenting today is that if livelihood practices and permit center equipment are important to meaning fisher heterogeneity, then organizational forms are kind of the dominant structure influencing these practices and behaviors. Where I worked in Santa Rosalia, where I worked in Santa Rosalia, that's a system dominated by permacenarios. Permacenarios are kind of, we can think of them as fisheries patrons. They're basically a single individual that concentrates permits and equipment and delegates responsibility to independent free fishermen as a labor force. This system in Santa Rosalia is very different than systems elsewhere in Mexico. The kind of difference became most clear to me when thinking about my system in relation to the system of one of my mentors, Fiorenza Michele, who works in the Vista Inno region. So there, it's a system dominated by community cooperatives. And community cooperatives are kind of more democratic. They rely on collective decision-making processes. And there's shared ownership of permits and equipment. So it's these spectrums of local governance structures, we believe, are mediating fisheries operations in Baja California and elsewhere. So with that, two research questions. How do small-scale fisheries livelihood strategies and adaptive capacity vary by governance structure and ecoregion across northwest Mexico? And number two, how do local governance structures and ecoregions mediates small-scale fisheries vulnerability to climate shocks and stressors? And there's just a little bit of theory through the room here before I get into it. I mean, there are any number of different ways to characterize vulnerability. The framework I'm going to use today was developed by, I think he's like a geographer, Mila Adjkar. He worked on hazards. Basically, his work says that vulnerability is determined by your exposure and your sensitivity to stressors. Exposure and sensitivity determine the potential impact that they could have upon a community. But this potential impact is mediated by adaptive capacity. Building upon this foundational work, while adaptive capacity is often treated as a latent or hypothetical characteristic, it's increasingly recognized that it's a dynamic process. It's not something that's fixed in time or space. It's continuously changing. And the way a community or an organizational form responds to a certain instance, a certain stressor can either increase or reduce their sensitivity to future stressors. So it's kind of a dynamic continuum rather than a latent characteristic. So with that theory, we'll get into the first research question. And I would use small-scale fisheries, livelihood strategies, and adaptive capacity vary by governance structure and eco-region across northwest Mexico. So the data that I'm using is kind of a unique data set. It's Los Avisos de Arriba. It's the landings receipts, small-scale fisheries landings receipts from across northwest Mexico. So any time an economic unit commercializes their catch, a small-scale fisheries economic unit commercializes their catch, they're required to write out one of these landings receipts. They encompass the activities of all the fleets, all the boats that that economic unit is responsible for over a one- to three-day period. So we have these landings receipts for a period of 11 years across all of northwest Mexico. So with these landings receipts, I kind of grouped them two different ways. First of all, I grouped them geographically into different eco-regions. Northwest Mexico has been clustered and divided many different ways. There's no right or wrong way to do it. But I think the general thinking is move a little bit further than state boundaries because many patterns and process span geographically defined state boundaries. So this is just one way of grouping it that's a little bit more grounded in ecological and fishery dynamics. The second way I grouped these landings receipts is by the organizational form that was responsible for producing them. And there's basically columns in the data that you can use to infer whether the economic unit is a cooperative, a permissenario, and whether they are large or small. So there's many different categories, some of which we'll hear about later on today. But here in this presentation, I'm mostly going to be focused on community cooperatives and large permiss scenarios. So kind of the first thing that popped out in cutting through the data this way was that these organizational forms target different kinds of species. While there is some variation across the eco-regions in northwest Mexico, community cooperatives more commonly target bentbook mobile resources like lobster and shrimp, whereas large permissor scenarios kind of are more diverse, they're more flexible, they target a variety of life history characteristics. As I said, these are the general patterns and processes, but it does break down a little bit when you zoom into the individual eco-regions, particularly in the Midrith Islands region and along the lower peninsula, there's a limited number of large cooperatives that are more reliant on re-associated and pelagic species, the Aratiboron, Huachinongo, and other species. In addition to kind of the specific ecological characteristics of the species these different organizational forms are targeting, there's related differences in kind of their fishing strategies. Cooperatives, as I mentioned, they are overall less diverse. They target fewer species while permissor scenarios have increased diversity. We don't really need to get into the smaller cooperatives and smaller permissor scenarios. In terms of revenue variability, cooperatives are very consistent year in, year out. There's very little variation, which makes sense if you're thinking about harvesting bethic resources that are kind of less prone to boom and bust cycles. Whereas the permissor scenarios, they have increased inter-annual revenue variability. If you are harvesting something like shark or squid that may not come in every year, that's kind of potentially a reason why your revenue would be more variable. Another tool that we can use to look at kind of the way fisheries operations are structured across organizational forms and ecoregions are these fisheries participation networks. This is a tool that has recently gained a lot of popularity in the United States. Basically, you're just looking at connections between fisheries based on the amount of either individual fishing vessels or, in this case, permit holders that participate in each pair of fisheries. So in these participation networks, circles represent the fisheries. The size of the circles represent how much revenue they generate. And the thickness of the line between them represents the amount of connectivity there is, the amount of fishers participating in each pair of fisheries. When we're looking at these participation networks, aquas, cooperatives, and personal scenarios, like the structural differences pop out at us immediately. We can think about all these wonky network metrics like centralization, modularity, mean degree, but they're not really telling us anything that is visually not evident when we're just looking at them. Large cooperatives, they're more concentrated around single fisheries. They kind of are more uniform in that in a particular region, there's normally only one kind of cooperative, but there may be many kinds of permit scenarios. And then overall, there's less connectedness between the fisheries in large cooperative networks as composed to networks composed of large permit scenarios. So yeah, it's taken together. These metrics suggest that permit scenarios may have less sensitivity to perturbation and greater capacity to adapt. These networks are useful because the metrics we calculate from them can be empirically tied to this theory that we were talking about earlier. These are empirical metrics of sensitivity and adaptive capacity. So the big picture takeaway from this plot is that although cooperatives and permit scenarios, they're targeting different species in different places, there are structural similarities across ecoregions where overall permit scenarios appear less sensitive to perturbation and have a greater capacity to adapt. So just a summary take-home from question number one, overall, large fishing cooperatives tend to be more specialized with a tendency to target mobile bethic resources with reduced inter-annual income variability as compared to large permit scenarios. There's exceptions to this rule, but generally these patterns are true. And overall, these network metrics predict that large cooperatives are probably more sensitive to climate shocks and stressors due to increased sensitivity. The question two, now that we kind of got the lay of the land, how do these local governance structures in the ecoregions mediate small-scale fisheries' vulnerability to climate shocks and stressors? I mean, there's any number of shocks and stressors that impact regional small-scale fisheries within and between years. The one I'm going to be looking at right now is the 2012 to 2016 marine heat wave period, which is convenient because that encompasses the landings data, the time period of the landings data that I have access to. So basically, I plotted a time series of sea surface temperature anomalies and that I use structural breaks to divide two distinct periods. Basically, 2012 is the marker between cool conditions and warm conditions. That's the overall pattern, but as we can see, things change pretty significantly by individual ecoregion. If we were looking at changes in network properties by ecoregion and we were just lumping all organizations together, as we see on the top, we wouldn't really see large changes. But if we kind of disaggregate and look at changes by cooperatives versus permanent scenarios, we do see pretty pronounced changes. Overall, during this period of time, I'm just zooming in on the Pacific Baja right now, we see that large cooperatives in Pacific Baja, they became more centralized, more dependent on a single fishery, while large permit scenarios became less dependent on a single fishery. We see that large cooperatives that lost access to the abalone fishery increasingly depended on lobster, so they became more specialized. In doing this, they were actually able to increase their revenue, but the way the network changed, it leads us to think that maybe this was maladaptive and that it increases their sensitivity to future shocks and stressors. Conversely, large permit scenarios, they decreased their reliance on a single species, on the Omeja resource, which had been previously dominant, and decreasing their reliance, they became more diversified, but they lost revenue. So there's kind of a trade-off here. They decreased their sensitivity to future shocks and stressors while losing revenue, while the opposite was true for large cooperatives. So there's like a trade-off across time periods. So we'll just, we'll skip to the end. I'm out of time here, but basically, we need to disaggregate when we're looking at impacts of small-scale fishing communities. What's happening to large permit scenarios may be different than what's happening to large cooperatives. With that said, efforts to illuminate unifying patterns of processes across ecoregions are complicated by geographic differences and ecological community composition and climate exposure. I really, I started this project hoping to come up with like a generalizable theory unifying theme, but there's so much diversity across the system, both in terms of what they're targeting and how they're impacted by climate stressors. It's difficult to say. There may not be a one-size rule that fits all. With that, I'm a minute over, but I'll open it up and take questions. ¿Alguna pregunta al trabajo presentado de clarificación? Janet tiene una. Adelante, Janet. Responde. So, team, Janet Castro, she's a fisherwoman from the Sinaloa region, and she just wants to make a comment that she shares... Sure. Can you hear? That she shares what you presented, because she thinks that solutions cannot be generalized because there is this heterogeneity in the structures and that you need to take a look on small scale fisheries considering these different forms of organization. So, she saw in your study, like the academic knowledge that supports her hypothesis on how small scale fisheries should be studied at Manage. Thank you, Janet. Thank you, team. So, con esto pasamos a la siguiente presentación que tenemos a Ami Hudson-Weaver presentando cómo el fortalecimiento de las cooperativas pesqueras a través de la investigación, de una aproximación colaborativa a la investigación y cuáles son las lecciones aprendidas de esta iniciativa. Bienvenida, Ami. Buenos días. Yo sí voy a hablar en español. No sabía, no venía pensado que ese era mi rol en mi presentación hoy, pero el rol mío y de la organización que representaba durante ese proyecto, pues yo creo que lo podría resumir en varias cosas. Era intérprete, pero no de español-inglés, sino de ideas académicas a realidad pesquera. Era… y lo resumiría en dos palabras, ser sal y ser luz. Ser sal, porque eso da sabor, porque es algo que ayuda a preservar y porque es algo que ayuda a bajar la temperatura. Ser luz, porque necesitamos saber por dónde vamos. Y no porque me doy esas cualidades, pero porque eso a veces se necesitaba en una colaboración tan compleja. Yo sí lo puedo cambiar desde aquí. Ok, gracias. Entonces, me preguntaron… El mío no va a ser nada técnico. Acabamos de escuchar una presentación muy técnica y vamos a tener otros, pero el mío sí va a ser mucho más hablar de cómo puedes trabajar cuando tienes instituciones muy distintas, con objetivos… no objetivos de conocimiento, sino de cómo trabajar muy distintas. Y como presentó Heather, con personas diversas de diferentes países, que hablan diferentes idiomas y que tienen diferentes métricas de éxito. De todo ese grupo, había tres de nosotros que éramos non-académicos, de Kobe y de Niparajá. Y de esos, pues no me gustaría que nos quedáramos invisibles, pero sí somos personas que teníamos un valor distinto en el grupo, porque los demás o eran estudiantes formándose o eran académicos con preguntas académicas. Entonces, estoy muy afortunado, me considero muy afortunado de ser parte de ese grupo y de ser considerado en ese grupo como un igual. Pero siento que es algo que muchos de nosotros hemos tenido que luchar para estar en grupos así. Entonces, mi plática hoy es justo lo que platicó un poco Tim sobre institutional effectiveness, que es la efectividad o la funcionalidad de instituciones pesqueras, entender sistemas muy complejas, lo que él estaba diciendo, quizás ni entendimos y ahorita yo los voy a tratar de decir unas palabras. Y tratar de hacer cosas que realmente importan. Todo ese grupo de personas tienen la convicción de que quieren hacer trabajo que contribuye, pero están en instituciones académicas, quizás en México, quizás en otros países, que necesitan una liga para hacer que su trabajo puede ser absorbido a un nivel local. Y yo creo que justo ese es el papel de varias organizaciones civiles que tienen ese compromiso de conectar conocimiento con necesidades reales en campo. Entonces, unas preguntas que teníamos, que son como muy básicas, pero después cuando lo empiezas a disminuir, se hacen tan complejas como esa marraña de telarrañas que presentó Tim. Entonces, uno es, a ver, en la pesca sabemos que hay diferencias en los pescadores, hay cooperativas bien organizadas, hay cooperativas no tan bien organizadas, pero todos se llaman cooperativas, todos tienen la misma estructura. Pero después existen permisionarios y hay permisionarios de todo tipo, hay pensionarios que es un pescador en una panga que va a pescar y tiene su propio permiso, y hay permisionarios que tienen 40 permisos y varias pangas y trabajan con 200 personas. Entonces, ¿cómo podemos, lo que dijo Yanet ahorita, cocinar todos igual y decir, hay una solución para todos? Pero eso no es suficiente para entender cómo se organizan los pescadores. En la pesca hay mucho tipo de pesca, chinchurros, redes, buceo, trampas, violenzuelo, o sea, esas son las artes y después las especies y encima de eso están muchas cosas que ese sistema que está complejo se responde. Entonces, cosas como efectos de crisis naturales o efectos de pandemias o efectos de cero presencia de gobierno de repente y quizás diferentes organizaciones o instituciones pesqueras responden diferente a diferentes cosas o su flexibilidad o su capacidad de responder. Si yo soy permisionario y yo digo, nos vamos a mover de aquí, nos vamos a ir a otro campo pesquero porque yo mando, nos vamos. Pero si tengo que hacer una asamblea y los pescadores no llegan y tengo que convocar otra asamblea y no llegan y tenemos que convocar con 20% y tres semanas después decidimos que siempre no nos vamos a mover, pues sí, las tomas de decisiones en diferentes organizaciones pesqueras son muy diferentes. Entonces, justo ese tipo de complejidad en la pesca es lo que ese grupo trató de trabajar. Bueno, pues eso lo tratamos de hacer en 61 comunidades pesqueras en Baja California Sur con más de 500 entidades de pescadores cooperativas o unidades económicas con más de casi 500 sitios de desembarque y con datos que ahora van desde 15 años. Entonces, yo por lo menos sí necesito colegas que son académicos y tienen esas mentes macabras que pueden pensar en cosas tan complejas porque a mí no me da, o sea, yo puedo hacer las preguntas y cuestionar pero sí necesito colegas que son capaces de pensar cómo lo estructuramos y lo analizamos. Después, ellos necesitan intérpretes porque tienen información tan compleja que nadie los entendemos. Entonces, siento que ese tipo de colaboración, cuando dicen en el Congreso, estamos juntos, somos fuerte, más fuertes, en esa colaboración se dio, o sea, sí lo vivimos. No más, los voy a resumir lo que acaba de platicar, la diferencia entre persona moral y persona física, que así está en las leyes mexicanas, que eres una persona moral, una persona física, nosotros la dividimos en cooperativas grandes y chicas, pero hay otro tipo de persona moral que puede ser una compañía, un negocio, permisionarios chicos o permisionarios grandes, que pueden ser personas físicas, que eso nos tomó casi tres años para llegar a cinco cajas. Y eso es lo que digo, son, o sea, ese tipo de discusiones de hacer entender cómo es el mundo y cómo lo podemos aproximar a estudiar, no estoy exagerando, eran tres años de debates y de diferentes cajitas y que si lo dividimos así o si lo dividimos acá, hasta que ya por fin, todo el grupo, creo que acordamos que esos son los cinco. Creo que, no estoy segura, pero creo que ya son cinco cajas. Entonces, lo que yo les quiero platicar y compartir es, son mis lecciones de una perspectiva de alguien en campo que no es académica, de recomendaciones y ahora me siento un poco no sé cómo decirlo en español, preachy, porque siento que el grupo en que estoy colaborando, pues ya tomamos esas medicinas, ya tomamos esas pastillas, quizás a la fuerza, quizás después de muchos debates, pero son cosas que ya estamos convencidos. Entonces, esos mensajes no van necesariamente a mi grupo de colaboración y quizás todos ustedes ya están en grupos que están haciendo eso. Entonces, lo doy al universo y a quien le sirve, porque siento que muchos en ese cuarto quizás no les aplica, pero los voy a compartir de todas formas. Entonces, mi primera regla es, cuestionan las reglas. Y, o sea, no me considero revolucionario, no me considero, este, poco reverente a las reglas, pero sí hay reglas en la academia que dicen, es que no podemos trabajar con cierto tipo de personas. Y no me refiero a gente, pescadores, me refiero a ONGs, me refiero a consultores, porque la academia está en negocio de construir personas y eso normalmente se refleja en estudiantes, postdoctorados, otro tipo. Pero yo he tenido la fortuna de tener colegas, Heather Leslie, la gente de Duke, que han tenido que cuestionar sus propias instituciones a pelear para poder trabajar con ONGs en México. Cuando sus sistemas administrativos dicen, es que no podemos pasar dinero a esto. No, sí podemos, hay que encontrar la manera, hay que encontrar la manera, hay que encontrar la manera. Y ese cuestionamiento es no, o sea, no aceptar el primer no que te dan. Y yo creo que como academia, muchas veces están limitados a aceptar lo que dicen las reglas y yo los invito a cuestionar. Bueno, el valor de la comunicación, yo creo que es muy, bueno, no es fácil, toma mucho valor poder decir lo que necesitas. Y yo creo que muchos nosotros hemos aprendido después de varias experiencias negativas de aprender a decir lo que necesitas. Pero una parte de la comunicación es decirlo, tiene que ver otra persona que te escuche y lo decimos en la presentación ayer, algo que nos hace sentir escuchados es cuando vemos acciones que reflejan que alguien me escuchó. Y no, no es eso. Sí, te escucho, pero voy a seguir haciendo lo que hago. O sea, escucho lo que dices y cambio mis acciones para reflejar que voy a incorporar tus necesidades. Entonces, eso yo lo llamo action listening o escuchar con acciones porque es escuchar y manifestar lo que estás escuchando con acciones reales. No queremos bucear en ese sitio, allá está el bueno. No, aquí vamos a hacerlo. Pero, ¿por qué? O sea, hay que escuchar a las personas que saben. Y lo otro es no asumir. Eso yo creo que es un error en todos los tipos de comunicación. Es que yo pensé que tú querías eso. Es que yo, pues, no necesito que piensas por mí. Tú pregúntame lo que quiero. Yo tengo que ser capaz de decirlo, pero hay que preguntar y no asumir. La siguiente sí va directo a profesores que no están aquí. Entonces, ya lo podemos hablar. Ah, no. Hay uno. Que eso sí va directo a ti. Ah, no. Que por favor, profesores, preparen sus estudiantes. Yo hice, traté de hacer un cuenta de cuántos estudiantes he tenido el gusto y lo considero un gusto, un privilegio de trabajar con ellos en campo. Pero yo creo que han sido más de 138 estudiantes mexicanas y de otros países que he tenido el gusto de colaborar con ellos, de ayudarles, de apoyarles y no lo tomo como una tarea. Yo reconozco que cuando yo fui estudiante hubo mucha gente en mi camino que me ayudaron. Pero también reconozco que hay muchos estudiantes que los manden a campo y no están preparados para estar en campo. No saben el idioma, no saben las reglas sociales donde van, no saben ni la ropa apropiada para poner, no conocen, o sea, muchas cosas que yo considero que sus instituciones o sus profesores los deben de preparar y no asumir que los que estamos en campo pues estamos para eso, ¿no? Entonces, yo sí pediría que los profesores tomen tiempo en prepararse mucho más allá de su marco teórico. También pediría que los estudiantes que no olviden de dar crédito a las personas que les ayuden. Yo he ayudado, como digo, a varios estudiantes y muchas veces no recibo ni una invitación a sus presentaciones de tesis. Entonces, tú dices, no necesito ser autor pero a mí me encantaría invertir un chingo de tiempo en ayudarles, invítame para ver tu producto. Creo que son cosas como mínimos que es bueno que el sistema académico va fortaleciendo. Muchos hablamos de construir confianza y yo voy a hablar de mantener confianza. Yo he tenido el gusto de tener relaciones de mucha confianza pero también he perdido confianza. Yo en personas y personas en mí y de volver a construir confianza es un trabajo mucho más difícil que construirlo la primera vez. Entonces, yo diría algunas recomendaciones de mantener confianza es cumplir tu palabra a la medida que tú puedes. Si tú quedas en algo, hazlo y si no lo puedes hacer, decir que no lo vas a hacer. Dar crédito a las personas porque todos que están invertidos en algo, pues, obviamente, dieron su tiempo y su esfuerzo. hacer acuerdos que benefician a todos. Finalmente, bueno, eso no creo que es final, es construir flexibilidad en tus trabajos. Hay muchas cosas que pasan que no están en los tiempos de los donantes o de las personas académicas y hay que construir tiempo que permite ser flexible. Creo que esa ha sido una de mis labores, es agarrar el tipo de trabajo como de team y traducirlo a un idioma y productos que todos pueden entender y tener alcance. Mateja, lo quiero reconocer, que es una persona que escribe muchas cosas bien técnicas, pero siempre ha estado abierto a que esa información se traduce a material para que el pescador, para que el gobierno local lo puede entender y reconocer. Y creo que esa es la última, es el valor y la importancia de la consistencia y la continuidad. En grupos de trabajo tan complejos, con temas tan complejos de tener personas que se mantienen en el grupo, ese grupo de 21 personas, hay algunos que han sido anclas durante varios años y eso le da continuidad. y consistencia. Aquí tengo una foto de uno de mis parejas de buceos que es un pescador y tenido el gusto de bucear con él durante ocho años o ya diez años y tenemos el gusto de poder comunicarnos hasta bajo el agua y yo creo que con el hecho de verse, o sea, nosotros sabemos lo que queremos decir, ese construye con tiempo y consistencia y con continuidad. Entonces, bueno, iba a platicar otro y quiero agradecer a mis colegas en el proyecto, a los estudiantes y a los profesores y a las otras personas que han colaborado para permitir que estemos personas que no somos de la academia. Muchísimas gracias, Ami. Ami comentaba las reglas para la coproducción de conocimiento para quienes no estén tan familiarizados con este concepto, es como personas con diferente conocimiento se unen para producir conocimiento nuevo. Entonces, estas reglas que comentan a Ami son bien importantes para esa coproducción de conocimiento. Entonces, si alguien quiere tener un comentario, adelante. Gracias. Muy interesante y muy educativo todo lo que nos dices. Una anécdota, participo en grupos así diversos con pescadores, economistas, sociólogos, antropólogos y una de las cosas que he aprendido es que parece ser que nos comunicamos con las mismas palabras pero resulta que no. Entonces, en una reunión estaba la parte de la pesca que decía los recursos explotan pero los conservacionistas dijeron no, los recursos se aprovechan. Entonces, simplemente por la palabra ya había una discusión y finalmente le quedamos para que todo el mundo estuviera contento que los recursos se aprovechan pero no fue una cuestión simple, fue una cuestión de 15, 30 minutos para poder llegar a poder comunicarse y creo uno que se está comunicando y resulta que no. Y es esta parte de la confianza y todo esto pues es bien difícil igual. Otra para terminar esto de que nos llaman los academic, la academia. Entonces, estábamos en una reunión y alguien me preguntó oiga y ustedes son académicos y la primera que me salió pues dije sí y luego de cinco minutos dije no y porque pensé que hay un programa en la televisión que se llama la academia pensé en la academia de Hollywood pensé hay muchas cosas que son de la academia y me dije mejor llame mi profesor científico o técnico para que me reconozca no me llame académico porque así como que es la nube en Sinaloa nos dijeron una vez llegaron los exquisitos y los exquisitos éramos los profesores. Gracias. Muchas gracias Mauricio y pues continuamos si tienen comentarios no se sientan limitados en este momento vamos a tener media hora al final para una reflexión jugosa y bueno continuamos por ahora con las presentaciones bienvenido Mateja Nenadovic quien nos va a compartir sobre el contexto socioecológico su influencia en el uso de recursos por comunidades y los resultados el contexto socioecológico que influye el uso y condiciones de los recursos pesqueros adelante Mateja Muchas gracias Majo y gracias a todos por estar aquí es como siempre un placer compartir conocimientos y como Maricio mencionó pues si es importante en las colaboraciones donde hay hay gente de diversas diversos conocimientos y experiencias saber y encontrar la manera de que las palabras tienen el mismo sentido y también gracias Sammy por mantenerlos honestos por todos esos años y los demás colegas que forman el grupo en que estoy trabajando por muchos años y esperé que eso va a seguir pues otra vez sí yo creo que ese punto es no vamos a perder el tiempo más porque sí todos sabemos que las esquerías de pequeña escala son tan diversas yo creo que esa diversidad también nos nos motiva nos 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 ayuda a caminar adelante pero como como hemos visto en en esta sesión y algunas más también algunos momentos si nos no quiero decir perjudica pero sí es difícil cuando hay tanta gente con diferentes experiencias encontrar la manera de colaborar pero eso es lo bonito yo creo que eso es algo que nos puede ayudar de caminar hacia adelante lo que voy a presentar ahora en ese momento es obviamente ha mencionado en comentarios anteriores que si en la pesca sí sabemos que hay mucha diversidad de las organizaciones de autogobernanza pues como lo mencionamos sí puede ser un individuo hasta una colectiva o llamamos cooperativa muy grande con muchos socios y en términos teoréticos pues uno puede imaginar eso de ese potencial de acción colectiva que está incrementando pues obviamente desde una persona hasta donde tenemos muchas personas en conjunto y dentro de ese potencial de acción colectiva obviamente en grandes grupos lo que podemos lograr juntos lo que podemos hacer si trabajamos juntos puede ser algo transformativo ¿no? para la organización en sí tanto como la comunidad donde se encuentran estas organizaciones y eso nos motivó la primera pregunta que teníamos en ese estudio es ¿cuál es la relación entre esos diversos arreglos institucionales y uso sustentible de los recursos? ¿no? en base de la teoría y más más allá de ejemplos que podemos encontrar en el mundo uno de los argumentos es que pues las cooperativas sí son capaces de cuidar sus recursos mucho más que un permisionario ¿no? un permisionario en literatura siempre se ve como un depredador ¿no? pero lo que falta es conocimiento empírico por lo menos todo lo que dice la literatura no pude encontrar ningún análisis en sí que sí dice y discute cómo puede ser o qué eso sucedió entonces alternativas pues quizás permisionarios también pueden ayudar de cuidar los recursos pues como no no hay ejemplos a contrarios lo podemos tomar como una hipótesis y la tercera hipótesis que hemos pensado es pues quizás ninguno de esos pues todos de esos pueden cuidar los recursos debido a ciertas circunstancias y eso estamos manejando como tres hipótesis diferentes y en base de de los datos que tenemos aquí en el en el en el golfo estamos tratando de entender si alguna de esas hipótesis es que estamos viendo en las pesquerías de baja california sur y la idea de esta hipótesis es donde básicamente si todas pueden trabajar bien dentro de algunos arreglos y comportamientos proviene de algo que no sé si lo transmito bien que se llama ajuste socioecológico pero en inglés se llama social ecological fit que básicamente significa que si en este espacio dentro del sistema social y sistema ecológico existe una manera de una manera distinta de qué tipo de institución va a funcionar mejor entonces decir pues no podemos sólo hablar de las cooperativas y tratar de implementar cooperativas en cualquier lugar o tampoco de permisionarios quizás en algunos contextos socioecológicos permisionarios van a funcionar mejor que las cooperativas y viceversa y ahora es tratar de entender entender pues cuáles son esas características del sistema tanto social y ecológico que promuevan uso sustentable de los recursos y eso es la segunda pregunta que queríamos abarcar en ese estudio y como lo como lo vieron en la presentación de AMI pues eso es nuestro laboratorio lo queremos mucho estamos bien grande estamos en en el foque es baja california sur hay alrededor de 554 unidades unidades pesqueras en 361 comunidades alrededor de la costa en términos de sitios de desembarque ahí estamos un poco más amplios porque queremos entender la dinámica dentro de las pesquerías entonces si se pesca huachinango por ejemplo en el en el golfo pues los pescadores tanto de baja california sur y de sonora y sinaloa pueden interactuar con los mismos stocks para entender el movimiento y dinámica de esos stocks tenemos que tomar todo eso en cuenta y el 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 base de los análisis son datos de captura que también Tim mencionó y usa también en su en su trabajo y tenemos pues casi 12 años de de los de los datos que lo limpiamos y obviamente usamos y analizamos y eso es solo para probar si esta cobertura está bien pues quitamos el mapa y si se puede reconocer la costa pues si tenemos buena cobertura de si es un método muy científico voy súper breve había seis pasos distintos de 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 análisis de los datos primero lo identificamos los stocks más importante tanto en valor y volumen de esa zona que son que son 22 y también que no son pelágicas entonces bentónicas o de arecife porque nos interesaría básicamente ver cuál es la relación o cuál es la sustentabilidad de esos recursos porque obviamente hacer arreglos de proteger esos recursos es mucho más fácil que a los recursos que se muevan mucho hicimos análisis para delinear los stocks de esos 22 recursos que al final salió a 215 stocks diferentes calculamos la captura para cada uno de esos stocks hicimos estimaciones de los puntos de referencia biológicos para cada uno de los stocks y al final si el número bajó un poco porque no algunas salieron con problemas hicimos calculamos el índice de captura sostenible a nivel de cada unidad económica que básicamente nos dice en promedio si la captura en cada año está sostenible o no en base de la biomasa y el base del esfuerzo pesquero que están usando y al último también implementamos un modelo analítico y eso es básicamente el paso 6 donde me voy a enfocar en esa plática y compartir con ustedes algunos de los resultados todavía estamos pensando tratando de entender un poco lo que nos dice los análisis entonces cualquier comentario que tengan les agradecería mucho primero lo que pueden ver la captura tanto en volumen que en valor pues es sesgada al sector social y obviamente también porque sacamos muchos pelágicos del análisis como lo pudieron ver de la presentación de Tim pues eso también contribuye más a las colectivas o cooperativas porque ellos capturan más las especies que son bentónicas y otra cosa que los independientes pescadores independientes o básicamente que son permisionarios con solo una lancha pues no es de sorpresa que capturan poco de volumen total pero eso es muy importante no asumir que ellos no son importantes sabemos todos seguro aquí que la importancia de de ese tipo de organización para el uso de los recursos y también que proveen a sus familias etcétera etcétera pero para el análisis en el sentido de qué tanto impacta un tipo de organización a la sustentabilidad lo excluimos también para facilitar un poco el análisis y ahora solo tratando de entender que si existe diferencia en sobrepesca y si están sobrepescando o no entre esos dos grupos como lo pueden ver pues estatísticamente no no existe los las dos básicamente aprovechan los recursos de la misma manera y están en el mismo estado en el término de biomasa y en el término de esfuerzo pesquero entonces eso entra a la segunda parte de la pregunta pues ¿cuáles son las características sociales o ecológicas que permiten ser más sostenible o sustentable en términos de usos de recursos para cada una de esos dos tipos de organizaciones cooperativas y permisionarios grandes o patrones y eso hicimos un modelo hierárquico metimos muchas variables algunas variables son a nivel de la de la entidad de la organización otros son a nivel de 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 la comunidad y lo que aquí podemos ver es básicamente todas las variables es 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 resumen de esa figura y aquí podemos ver todas las variables que salieron significativas importantes y pues lo que está en verde está relacionado con uso más sostenible de los recursos lo que está en rojo está relacionado con el con empeoramiento del 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 estatus de los de los stocks que están capturando y y y en el resumen pues podemos ver que existen algunas características o variables del ecosistema no como nivel trópico producción primaria etcétera etcétera también existen variables que indican contexto y entorno social no migración para pescar marginación de de las de las comunidades o aislamiento de las comunidades y por último algunos aspectos muy generales de la gobernanza por ejemplo ingresos edad y concesiones y ahora muy rápido como tratar de 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 entender un poco algunas de esas variables en términos pues de nivel trófico lo que interesante es y y obviamente pensando en la literatura grande pues no hay no hay muy mucho sentido de que las 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 especies que son en alto nivel trófico con están en mejor estado que en el bajo no pero lo lo uno de los límites de nuestro análisis es que excluimos los depredadores grandes y ahí sabemos por ejemplo los las las mantarayas y y y otras especies pues están en 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 no están en 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 un lugar muy muy bueno no si los incluimos seguro que este nivel trófico si se si se cambiaría también lo que podemos ver que el el nivel trófico en relación de la movilidad pues está muy 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 vinculado de que los los especies las especies venticos están de de bajo nivel trófico y esas son las especies que se encuentran en peor estado y quizás puede ser porque porque es mucho más fácil de sacar las especies que no pueden esconderse que están siempre en en el mismo lugar que las especies que básicamente se pueden esconder o se pueden mover vinculando eso ahora con los con los ingresos pueden ver que las también las las especies venticas tienen un precio mucho más alto voy a terminar mucho más alto que las que las especies de alto nivel trófico entonces también existen y hay incentivas de capturar las 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 especies de de bajo de bajo nivel trófico primero y para terminar también por ejemplo migración para pescar pues sabemos que también hay hay un pacto negativo con con la hacia la pesca y la sustentabilidad de los recursos pues eso lo sabemos que en literatura se llama rovic bandit un bandido remador no sé si sería aplicable pero sí si está siempre te vas a lugares diferentes para buscar los recursos abundantes y básicamente que te perjudica a cuidar los recursos que se encuentren en tu zona pues ya se terminó el tiempo entonces voy a parar aquí muchas gracias vamos a continuar con la siguiente presentación sobre métodos interdisciplinarios para guiar el diseño del manejo de recursos el manejo sustentable de recursos marinos con cara pilowi que está en el centro de resiliencia de estocono cara de floris yus me me just start by saying sorry I have a stutter so I pause when I speak and I'm currently in the country of Turkey so you might be able to hear the call to prayer is like blasting through my window right now yes it's great to be here with all of you my name is is my name is um 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 bueno, I'll skip it, you can read it, hopefully I can get started in a good rhythm, I really didn't expect to be having this much trouble today, so hopefully we can get through this together. So my talk will be focused on how interdisciplinary methods can be used together with knowledge production to guide sustainable marine management. So I'll be providing some examples from my work as part of the Maria team. So the geographic focus of this work was a small scale fishery in Loretto Bay National Park, which is located on the Gulf of California coast of Baja California Sur in northwest Mexico. And Loretto Bay National Park contains five major islands and the view shown here is from Isla Coronado, which is located in the Gulf of California. And this view is looking west. At the Sierra de la Giganta mountain range. And Loretto's economy is dependent on income from fisheries and tourism. And while there are many species that are caught in Loretto, both within and outside the marine park, there are a few species more more characteristic of the region than the Mexican chocolate clam. So the small scale fishery of the Mexican chocolate clam has high local economic importance in this region. The clam is also an an important source of food and livelihoods, as well as many cultural values. And the clam even plays a role in shaping local community identity. So for the communities along shore, the national marine park, ensuring ensuring healthy populations of this species and the many benefits, the many benefits it provides requires management that supports both, both sustainable fishing practices, as well as equitable access, as well as equitable access for multiple people in the community. So the basis for this work began during an initial visit to Loretto in 2014, when I traveled to Baja California Sur with Heather and spoke with clam harvesters cooperatives and fisheries officials about directions for future research. So they spoke of the need for additional information about clam biology to help inform the management of the management of this species. And that was the start of what was and is a long term collaborative relationship to work towards the sustainable and equitable management of this important species. So in a series of studies we worked together. We worked together to gather data data on clam biology, as well as to understand the key human environment interaction that affect the fisheries. That affects the fisheries. So in order to address the lack of basic life history data for the clam. Our investigations began with a set of studies to estimate the population density, size structure, distribution, growth, and mortality rates of the clam. And our methods included systematic subtitle population surveys, as well as a mark recapture. As well as a mark recapture study of clam growth and mortality. And all of these were undertaken in close collaboration with clam harvesters, local bone and boat operators. And the Loretto Bay National Park. So next, we needed to understand the size selectivity of 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 the fishery. of the fishery. of the fishery. So to do this, we measured and weighed clams from 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 clam. of um um harvesters daily catch over um 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 over three years from over three years from, uh, 2015 to 2017. Um, and all of this work required close collaboration, um, and long term relationship building with clam harvesters, with um, with cooperatives, um, and with local managers, um, whose knowledge of the clam. Um, um, and the fishery guided each step of our research. So it became apparent through, um, our interactions with, um, with, um, with the people, um, um, in this community, that there are more of multiple types of fishers harvesting clams, um, in different ways, and that many fishers operate, um, um, outside of the formal sector without reporting their catch. Um, so both under reporting patch, um, and non-compliance, uh, 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 can, um, lead to challenges for, um, for fisheries management. So we realized that to understand the possibilities and limitations of, of, uh, of, of, um, of, um, theme of the talk. So, um, um, I'm gonna try again. We realized that to understand the possibilities and limitations of sustainable management, um, of the Mexican chocolate clam fishery, we needed to understand, um, much more about how fishers respond to, um, and are affected by, uh, um, the, um, the regulations. So we expanded our collaboration to include not only clam harvesters, um, who were listed in, um, um, in official registries as, um, as, um, as, um, as, um, as, um, as permit holders, but also clam harvesters who operated without a permit. So we engaged in, um, a series of, um, 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 of interviews with both types of, um, of harvesters to understand how they make harvest decisions, um, and how their fishing decisions are responding to both, um, both, um, both, um, both official fisheries regulations and informal rules and norms. So this approach revealed that in addition to a need for more information about clam biology, it was also necessary to understand the complexity of, um, of human nature interactions in the fishery, um, in order to design the management, um, that would be both, um, both, um, both equitable and sustainable. Um, I got a chat notification, so I, I'm probably running out of time. Um, so I will just really quickly run past that. Um, so I'll just say we're involved in ongoing conversations. Um, and we have run find out of time, um, andTo, uh, For those ALLth, Um, 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 using multiple multiple approaches. So I want to close with some lessons learned and reflections on the process of knowledge co-production in this and other Madea and Madea Moss projects. So first, engagement with fishers and with fisheries practitioners is necessary to understand the complexity of small-scale fisheries and to contribute to marine resource use that is sustainable. And engagement with different actors provides different types of information and different engagements may be necessary to answer different questions. A key part of this engagement is knowledge co-production, which is a process which requires the building of trust and the development of relationships over time. also knowledge sharing. So knowledge sharing may take multiple forms and flows in multiple directions. In this broader research group, we've worked to ensure that at the same time that we are recording and appreciating the knowledge shared by our non-academic partners that we regularly share back the data with them and engage in discussions. So finally, once trust is established between communities and researchers, opportunities open up that may not be possible otherwise. So with these foundations, we're better we are better able to understand the complexity of small-scale fisheries and contribute to the design of marine resource management. So I'll just close by saying thank you to the full team as well as our project partners, collaborators, and communities without whom this work would not be possible. And thank you to all of you for listening. Thank you to guys to to all our panelists for their contributions and reflections about the co-production of knowledge. Me avisan aquí que nos quedan cinco minutos. Entonces, queremos abrir a plenaria para que nos compartan sus experiencias en esta coproducción de conocimiento, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado y cómo mover esto para adelante. Janet, adelante. Si quieres, toma el micrófono de aquí para que te puedan ver. Yo creo que desde que llegamos al foro, todo el tiempo ha sido que ha habido un conflicto y otro, primero de idioma y luego lo resolvimos. Buscamos cómo entre todos y lo resolvimos. Acabamos de ver el ejemplo de ella que estaba nerviosa y todas las maneras hicimos esfuerzo y le entendimos. Pero algo que me abrió mucho el panorama es que desde que me he involucrado en todo lo que andamos hoy, que andamos en mil cosas, por salvar nuestro modo de vida, ha tocado ir a diferentes instituciones. Y cuando he aprendido a lo largo de todo esto, cuando voy y hablo de pesca, me dicen, es que es un sistema muy complejo. Y yo, con la visión que llegué a este foro y lo platiqué con más compañeros pescadores, que les decía, yo cuando voy a un lugar y me dicen, es que esto es muy complejo, dije, este ya no quiere hacer nada. Y me he ido muy decepcionada. Y hoy cuando escuché a mí, dije, sí es verdad que hay un sistema muy complejo, pero que sí hay fórmulas de dejar que sea, solamente que querer hay que tener voluntad y buscar las fórmulas de escuchar todas las voces. Creo que cuando decimos, es muy complejo, estamos cerrando esa nueva frontera de aprendizaje, de colaboración y que para mí es muy bueno lo que ustedes acaban de ver. Yo hablo como sector y es como agradezco, agradezco, agradezco el que hoy me hayas quitado esa visión de decir, cuando la gente diga que es muy complejo, no es verdad que está perdido todo. Yo lo agradezco porque eso lo entendí. Hoy cuando ya tenía años diciendo, cuando oigo la palabra complejo es que nadie quiere hacer nada. Y yo creo que eso es bien importante como la cooperación de conocimiento que necesito a veces aquí María José. Y creo que eso lo hace todo el trabajo que están haciendo ustedes, diferente entre academia, nosotros los pescadores, financieros y todos los que colaboramos por un mundo mejor, no por el sector, no por el sector, sino que cada quien poniendo el granito de arena, creo que lo vamos a lograr. Gracias. Gracias, Janet. Aseguro que ahora ya hasta vas a usar complejo en tu vocabulario. Gracias. 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 ¿Algún otro comentario, Ulises? Tú también tienes mucha experiencia en la coproducción de conocimiento. ¿Algo que compartir? ¿Qué les ha funcionado? ¿Qué no? ¿Cómo avanzarle? ¿Qué les ha funcionado? Gracias. Así es. Pareciera que tenemos conocimientos diferentes y se puede ver aquí que todos somos estudiosos de diferentes formas y cuando juntamos todo lo que estudiamos podemos darnos la oportunidad de producir nuevo conocimiento, conocer mejor nuestros ecosistemas y hacer cosas en beneficio no solo nuestro sino de futuras generaciones. Muy cortito porque ya me dijeron que cerremos entonces muy cortito Mauricio muy cortito a mí y con sus intervenciones cerramos el panel. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, chao.